¿Pensaron que no habría Facilito News esta semana? Muy equivocados, aquí estaremos hasta que termine el año. Bienvenidos a Facilito News, aquí te mantendremos informado de las noticias más importantes de tecnología, desarrollo de software y por supuesto de las novedades de la semana aquí en Código Facilito. Me presento, mi nombre es Luis Enrique, comenzamos. Ubuntu 1804 LTS extiende su soporte hasta 10 años. Recordemos que las versiones LTS Long Term Support ofrecen 5 años de soporte en la versión de servidor y para escritorio ofrecen 3 años, pero al parecer se extenderá solamente la edición para servidores. De igual manera es una excelente noticia para los que usan un servidor con Ubuntu. Uber anunció esta semana en la Uber Open Submit 2018 que se unía a la fundación Linux como miembro oro, asumiendo el firme compromiso de usar y contribuir las herramientas de código abierto. La tecnología de código abierto es parte medular de muchos de los servicios centrales de Uber. Al ser miembro Gold tendrá acceso a una serie de tecnologías, acceso a experiencias y mejores prácticas en la gestión y participación en el código abierto en las comunidades. Se acerca el Black Friday. Este viernes 23 de noviembre esperamos ver muchas ofertas y descuentos. Mis recomendaciones trata de comparar precios en diferentes páginas y trata de evitar las compras impulsivas. Felicitaciones a Twilio por cumplir 10 años y el día de ayer desde muy temprano comenzaron los reportes de que Facebook se volvió a caer. La plataforma quedó inactiva para algunos usuarios entre las 7 de la mañana a las 11 de la mañana. Continuamos con las noticias de desarrollo de software. Después de que se dio a conocer la adquisición de Red Hat por IBM, se anunció la nueva versión 7.6 de Red Hat Enterprise. Entre las novedades de esta versión destaca soporte para la autenticación de seguridad TPM 2.0, integración de Podman para la ejecución de contenedores de Kubernetes. Se anunció la nueva versión de Deepin, la 15.8. Deepin es una distribución Linux basada en Debian. Es un sistema operativo que destaca por su interfaz amigable y agradable a la vista. Es una de las distribuciones que recomiendo probar si estás interesado en instalar un sistema operativo Gnew Linux y esta versión en particular añade un cifrado de disco y mejoras en la interfaz. Ahora es más intuitiva ya que permite ocultar, reordenar y mostrar aplicaciones en el dock. Se anunció el lanzamiento de Ktor 1.0. Ktor es un framework para la construcción de servidores y clientes asíncronos. Todo esto mediante Kotlin como lenguaje de programación. Ktor se construye desde cero usando coroutines que permiten la eficiencia en el tiempo de ejecución. Tiene dos partes principales, el HTTP Server Framework corriendo en la Java Virtual Machine y la Multiplatform HTTP Client. Pueden visitar el sitio que les dejo en la descripción para más información. Ahora pasemos a las novedades de la semana aquí en Código Facilito. Iniciamos la semana con Trending Tech donde Rafa y Uriel nos platicaron acerca de la web que perdimos. Un video bastante entretenido en donde recordamos algunas cosas que han pasado en la web. José Dimas Luján nos platicó acerca de la importancia de tener una cuenta en GitHub. Seguimos subiendo videos del taller de RIAD con Google APIs. Y recuerda que sigue disponible la suscripción mensual por 3 dólares. Solamente estará disponible esta semana. Así que esta es una excelente oportunidad para invertir en tu formación académica. Nos dirigimos ahora a la tabla de posiciones de los mejores estudiantes de la semana. En tercera posición se encuentra H. Lee Sarraga con 101 puntos obtenidos. En segunda posición se encuentra Karen Stephanie con 110 puntos. Y en primera posición RenWebMobile a Dalit obtuvo 289 puntos durante la semana. Recuerda que para poder aparecer en este top 3 de los mejores estudiantes necesitas puntos. Los cuales puedes obtener terminando los bloques de los cursos, haciendo los exámenes de certificación y ayudando en la comunidad. Pasemos ahora a los eventos de la comunidad. La próxima semana será el Python Day en Guadalajara, Jalisco. Se llevará a cabo el viernes 30 de noviembre y sábado 1 de diciembre. La entrada es libre, solo tienes que registrarte. Les dejo la información en la descripción. Y estará por allá Eduardo Ismael dando una charla de microservicios en Python. También nuestros amigos de GitHub Campus Expert, Rodolfo Ferro, que dará un taller de Machine Learning como servicio y una plática de Data Science. Y Juan Pablo también dará un taller de Bots en Twitch. Les comento que también ya se encuentran disponibles los videos de lo que ocurrió en la Laracon Australia. Les dejo el link en la descripción. También ya hay lugar y fecha para la Laracon 7 que será los días 24 y 25 de julio del próximo año en el Teatro PlayStation de Times Square en Nueva York. Y puedes registrarte en laracon.us. Y estas fueron las noticias más importantes de la semana. Los espero todos los lunes aquí en Facilito News.